¡Coñón! 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 Vamos, te veo a Raúl. Estamos aquí, estamos con Raúl y aquí. Está pesado, bro. ¡Muchachos! Pese a 50, 60, 70, 60 libras. ¡Ay, papá! ¡Qué clase civil, caballero! ¡Coñón! Espera, no me muero, espera que esto está caliente. ¡Mira eso, papá! ¡Qué clase animal! ¡Mira eso! ¡Qué clase de belleza ha sacado ese hombre! ¡Mira eso! ¡Mira el tronco! ¡Mira ese palco! ¡Y mira el hielo ya que tiene! ¡No, tremendos animales! ¡Hola, hola, pescadores! Me encuentro acá en Bahía Onda. Sí, Bahía Onda. Estamos aquí con los amigos. Estamos acá, tenemos, estamos aquí. Debemos empezar de atrás para adelante. Todo el equipo Candela y Pica Pica. ¡Mira dónde está la corriente! Por acá tenemos las cosas. El camarón por aquí. Tenemos por acá las baritas esperando que salgan los niños. Acá tenemos a Raúl. Saludos, saludos a la cámara. Aquí tenemos a Raúl. Acá tenemos a nuestros amigos. ¿Qué canal tiene por el amigo? Hola, para los usuarios Crazy Fisherman Club. Esa es la cosa. Entonces ya sabes, Crazy Fisherman Club. Ese es un camarón de amigos. Por favor, le voy a dejarle el enlace por acá. Así que apódenlo. Acogió muy buena, muy buena. Una buena pechecita, muy buena. Muestra, muestra. Mira eso, cabrón. Miren para que vean el clase de hielo que ha cogido. Gracias a las técnicas de Raúl. Esa es la cosa. Gracias, gracias. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Entonces vamos para acá. Que tenemos acá. Mira esto aquí de locura. Recuerden, caballeros. Siempre estos tubitos. Cuando se van, lléveselos. Que el guardaparco siempre dicen. Raúl, Raúl. ¿Hasta cuándo, papo? Bueno, ya sabes. Que el guardaparco siempre está dando bateos. Por favor, cuando usted se vaya. Siempre se lo lleven. Llevense los Tayranos. Lleven en basura aquí. Por la mañana tuve que estar recogiendo. Entonces. Yo sé que papá me ayudó. Siempre cuando viene para acá. Siempre recoge. Pero hay dos o tres. Que son candela y pica pica. Y por acá tenemos una figura. Que esto es candela y pica pica. Tenemos acá. Esa pesca con yuel. Esto es locura. Locura viva. Hemos unido para acá. Para Bahía Onda. A ver cómo nos va la cosa en el día de hoy. Entonces, ¿qué? Nada. El día de hoy ha estado súper bueno. No. Vaya, no súper bueno. Ha estado bien. Va a mejorar ahora. Cuando vaya su cambio de manera. Y vamos ahí a seguir dándole duro. Aquí con Raúl. Mira Raúl. En vivo. En vivo Raúl. En vivo Raúl. En directo Raúl. Dale. Me jodió. Me jodió. Me jodió. Viene. 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 Sabía yo. Es imposible que esa marea no coma. Viste cabrón. Haciendo la intro en video. Haciendo la intro en video. En vivo. Ahí estamos super bueno. Ahí se muere dinero. A bueno. Sí, a bueno. Está grande. Esa bala la cogió. Es un parco. Es un parco. Es un parco, man. Es un parco y bueno. No. Sí, sí. Está pegado ahí. Vamos, no, está aquí. Bueno, no importa, vamos a mirarlo. ¡Epa! ¿Qué cogiste aquí? Estamos aquí. Estamos bien. Oye abajo, oye abajo. A ver qué hacemos aquí. Ahí está. Esto es por aquí. A ver, creo que nos llegamos, Raúl. No, esto le falta, le falta. Pero bueno, cabrero. Haciendo la intro del video. Hay que soltarlo, está chiquito. Está chiquito, pero bueno, un buen paquito. Mira cómo está la cosa. Haciendo la intro. Ha salido el niño. Hay que liberarlo ahora, pero bueno. A que vean que esto es canela y pica pica. Así que como siempre Dios, si Dios quiere. ¡Vamos! Otra para allá, mira. ¡Vamos! Se puso esto violento. Así que si Dios quiere. Y ustedes me desean suerte. Agarremos pescado. Y aquel le está pegado. Y creo que nos cortamos. Esto es canela y pica pica. ¡Vamos! Esto no para, esto no para. Vamos a liberar al Paquito, caballero. Mira Raúl, yo estoy aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Está bueno, ¿no? A ver. Está chiquito. Esto no se llama nunca. Vamos a... Está tranquilo. Vamos a... Al abajo. Está tranquilo. Está tranquilo. Está tranquilo. Está tranquilo. Está tranquilo. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es sin cortar. Sin edición. Esto es apuro y duro. Sin cortar aquí así. ¡Vamos! 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 Vamos. Vien de la pareja. Espera, espera. Espérate. ¡Vengan! ¡Espérate! Espérate. ¡Espérate! 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 ¡Aquí yo he pegado con la barra de Raulino! Raulino me dio la barra y le dije que te lo voy a sacar. ¡Ya, sacalo tú! ¡Te lo voy a sacar! ¡Grabá Raul, grabá! ¡Ya está grabando, está grabando! ¡Que yo he pegado, Angel! ¡Viva primero de la mañana, caballero! ¡Estoy pegado aquí con Raul! ¡Epa! Raul me dice. ¡Aquí estamos, caballero! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Vamos, que estamos buenos! ¡Vamos, que estamos buenos! ¡Vamos, que estamos buenos! ¡Faire! ¡Vamos, Faire aquí! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Primero de la mañana, caballero! ¡Vamos! ¡Vamos, voy para arriba con el cerreo de Raul! ¡Vamos! ¡Mira que yo voy! ¡Mira, señor! ¡Añuelo que está pica! ¡Con Raulito! ¡Esa es la cosa! ¡Mira primero de la mañana! ¡Se lo saqué Raulito de Habana! ¡Esa es la cosa! ¡Vamos, que parece que la cosa se pone on fire aquí temprano! ¡Mira, mira! ¡Este es el amigo que sacó! ¡Sacó! ¡Mira la belleza que sacó! ¡Bien bueno está el hielo ya ese caballero! ¡Bueno, para que vean! ¡Que sí, con los ronquitos funciona! ¡Y ahí es prueba de eso! ¡Estamos ahí! 100% ¡Poquito de paciencia! ¡Y le damos! ¡Esa es la cosa! ¡Vieron que los ronquitos ahí funcionan! ¡Así que! ¡Cander y pica pica! ¡Bueno amigo! ¡Estamos acá en Bahía Onda! ¡Les voy a enseñar cómo coger los ronquitos! ¡Hay diferentes lugares donde cogerlos! ¡Los ronquitos son esos que están viendo ahí! ¡Que tenemos los cuantos! ¡Hemos cogido el calamar como es! ¡Lo corto bien 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 chiquitito! ¡Como están viendo ahí! Entonces, utilizo una barra Una barra regular Lo que estoy utilizando Para ello Una barra pequeña No falta que sea muy complicada El sabique número 4 Sabique número 4 Y le montamos esos suelitos que están viendo ahí Le montamos la carnaz Como esta ¿Ves? Le montamos esos pedacitos Y una vez con esos pedacitos Tienes varios lugares donde tirarlos Acá en Bahía Onda Y después te voy a enseñar cómo llegar aquí Entonces Puedes pegar tirado esas columnas Que estás viendo Lo estoy tirando ahí ¡Oh! Allá por donde anda Joel Pescando con Joel Anda por allá Saludito, saludito Por allá donde está Joel También es un buen lugar Un buen spot para cogerlo De ese lado estaré mostrándose Por acá Pegado, le estamos tirando Y ya sigo escondiendo los ronquitos Que son muy buena carne de acá En Bahía Onda va a estar pegado ¡Lo pegaste! ¡Bueno! ¡Mira el primero! Esto es el amigo Ya pegó uno ya Entonces bueno Ya que vean Para que vean que los ronquitos eso funciona Y ya está pegado Así que vamos a ver Bueno amigo Ya les estaba comentando Vean la carnadita ahí Vean toda la carnadita ahí ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Tan, tan, tan, tan! La carnadita Pues está en el suelito Vamos a tirar Estamos acá pegados Como les decía Vean la columna aquí Entonces vamos a A tirar A esperar a que pique aquí Para poder sacar alguno aquí Vamos a ver qué pasa Las encomiendo ahí Las encomiendo ahí No me ha sido lo que he querido Esta es la doncea de caballero Esto hay que soltarlo Esto no sirve para nada Por eso para que vean Lo estamos pegando Lo vamos a liberar Vean 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 Que si está aquí La ventaja que tiene Que estás virando las barras Es lo que estás cogiendo la carnadita Que siempre hay que coger Y tener de más Porque eso es bien importante Vamos a quitar esto ahora Y así Tenemos dos Un par cubito Y tenemos Más par cubito Mientras más el cantidad tenga Mucho mejor Te va a ayudar Le se fue un tiroteo Y ya tienes todo preparado ahí Es ideal y coger nada más ¡No! 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 Vamos que se pegó Raúl Vamos, vamos Estamos aquí Estamos con Raúl ¡Esa es la cosa! Está bueno Me aseguro Parece un tiburón ¿Tú crees que parece tiburón o nada? No, no es igual ¡No! 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 Está bueno ¡Qué clase que va! Vamos que se pegó Raúl Raúl y el jamón no los tiene Está arriba No Ahí está una acción Stingray que cosa era? un sábado? no, un Stingray pero un Stingray que tenemos en el tubulón no, un Stingray de manta yo lo voy a sacar, es un Stingray guapo, guapo ahí está afajado Raúl con una manta vale, vamos para allá guapeles, guapeles, guapeles es típico cuando le saco una pieza y vaya directo para ese bajo casi siempre son manta o tiburones, fanáticos a meterse en ese bajo fanáticos un dato de todo sobre pesca está buena ahí va de nuevo vamos 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 este es para un rato ahora vamos mira arriba vamos y la arriba a ver aquí va de nuevo aquí va de nuevo aquí va de nuevo la corriente ahora está, se está moviendo tranquilo, hasta ahora mirala, ya está riada yo lo tengo para el lado de acá ya está matada ya está matada Raúl ya está matada ya está matada esta matada que que? a ver cómo está buena está cansado Raúl? todo bien, vamos a ir a ver cómo está buena ya está matada y se ha pegado al fondo como que hay que decir la... la buena 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 chico que está para hoy no, fíjate eso aquí vamos a echar dos horas si, si, si se trabó el nalo que se trabó ahí se echó el fondo no, que se trabó el nalo aquí no, ah, el tuyo si, el carrete aquí aflojó? si, no, 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 si se ha pegado un poco no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no no no, no, no mira caballero la hemos pegado ya la hemos arrimado hemos tenido que cortar la pelea porque es una pelea muy larga Es una pedra muy larga, y la hemos tenido que cortar. Está boca arriba, ¿verdad, Raúl? Ya, 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 se fue. Está buena. Está grande. No, no. No me ve nada, ¿eh? ¿Laura vas a subir o qué? Si, el que subir la vas a sacar la anzol. Pero esa no cabe, esa no cabe. ¿La mierda esta? Es una cosa más bonita acá, ¿verdad? Ah, mira, qué bueno está. Ahí traigo. Por eso voy a buscar este, porque... Mira, cabrero, mira qué belleza. Gracias al Joey, mira. El Joey ha traído eso de casualidad. Si no, la podemos sacar. No, no, mira, a ver. No, no, suelta. Dale, que eso está todo enredado, eso es subirla así. No hay forma. No, yo creo que no te voy a meterle la cola a eso. No, no, venga la cola. La cola no va a meter nada. No, me metes en la casa, rapaz. A ver, a ver. Está pesado, bro. ¡Muchachos! Pesa 50, 60, 60, 60, 80 liras. Sí, ahí voy, espera. ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¿Qué gancho, cabrero? ¡Ajó la vida! ¡Qué clase, cabrero! Yo aquí pego, candela. Papá, esto sí pesa. Vamos a sacar la anzol y un oliveral, cabrero. Ya. Secretario. ¿Dónde tiene la pinza ahí, secretario? ¿Tú tienes una pinza arriba ahí? No, yo no, la pinza arriba. ¡Cacho! Ya, ya. Esto no es un estir, que es un obvio. ¡Sí, sí, sí! Ya, te veo, tranquilo, viejo. ¡Cacho! Sálte atrás, salte atrás de mí. No, en serio, salte atrás. Espérate atrás que te pone un golpe. Espera, te digo, espera. y esta vez sabes sabes a carajo y eso ya tengo que espérate 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 no, 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 no mire cabrero, locura gracias, vamos para atrás no, para atrás por aquí, mira por ahí, por ahí, por ahí ah, ahí está ahora hacemos así, mira nada, libera mire que clase cabrero gracias gracias, gracias, gracias ahí se fue, mire cabrero, la hemos liberado la pinza, mire eso cabrero en un momentico, candela y pica pica que claro de si esta pegado? si esta no pegado mas que es lo que viene esta vuelta esta si esta bueno cruza ahí mira Raúl claro esta bueno ah un yolo jack un yolo jack y tiene pareja oye, ese es jamu papo, coge jamu el jamu está por allá ah 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 Neighbio ah 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 mira para que vea mira qué bueno está porque viene candel y pica pica pero me diga que no te dije mira anzuelo circular mire el largo que tiene precisamente tres pies y una plomada 4 11 viste que está dando el truco pero raúl y los ronquitos están aquí así que nada el señal completo el truquito completo de cómo se coge el ronquito como todo 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 para que no me está diciendo ya te dije por qué lado por éste no vamos a tener mayor en el mayor para la hoy y hola y yo me rey vamos a pegar yo tapé yo tapé y caprica a ver ahí de hielo jack y el parejito tiene pareja vamos vamos a la vida primero el uno de verdad bueno aquí estamos todos en acción ya esta es la cosa así que van a seguir comiendo más voy a enseñar como el setup que prepara todo sobre pesca cuando estamos pescando aquí en bahía onda yo traigo siempre la pinza como están viendo el corta uñas y aquí están todos los plomos para este estoy utilizando una pluma de 4 onzas que lo que estoy usando aquí entonces ya la tengo lista aquí el bolso de arriba para poder sacarlo aquí tengo la bola el pluma y acá yo tengo ya listo vez yo preparo una bolsa con todos los anzuelos ya listo que es nada más llegar y sacar como también una bolsa como este que tiene una mano que es llegar y coger para nunca perder tiempo porque ahora por ejemplo se perdió y dejó de comer entonces ya ya paró entonces es pasaje que estás tirando tirando y se hará ponente a preparar ya al hacer esto como tengo tienes el corte para el cortadoño lo que utilizo para cortar la pluma las bolsas listas ya para poder llegar montar la pluma pinza de entregarse el caso que necesite sacar algún anzuelo al pez rápido porque ahí los tengo que abajo voy sacando y aquí ya tengo listo ya que llegar y coger y mirar y así de esa manera nunca pide tiempo y contarte constantemente yo pego e no yo ya yo lo ya y y y y y y y ¡Puño! ¡Qué bueno está! ¡Está bueno, Raúl! Espérate, pédalo para allá. Espérate Raúl, espérate. Suave, suave. No se espere. Toco lo de nuevo y coge para donde. No cierre mucho el freno. Está guapo. No le de chance. Espérate. Espérate. Espérate que aquí está. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bueno está! ¡Oye! ¡Mira eso! ¡Qué bueno está ese! ¡Otro más para la colección! Por lo menos 100. Esto es labero, todo sobrepesca. ¡Eso, eso, eso! Miren para acá. Aquí no hay casualidad enemigo. Esto es locura. Las técnicas que enseño son infalibles. Le estoy poniendo la A a la Z. Le estoy poniendo todo clarito en blanquinero. para después no me diga que no coge. Te estoy enseñando todo, todo y todo. ¡Todo te! Un grupper. Mira lo que nos trae la corriente. Un grupper. Mira lo que nos trae la corriente. Vamos a liberarlo. ¡Bien bonito! Bios. Nos parla. Un grupper. Un grupper. Un grupper. Un grupper. Un grupper. Un grupper. gracias papá dios un grupo que vamos a retornar a la vista bonita captura no que clase civil caballero si papá espérate mi hermano espérate que esto esta caliente mira eso papá eso si que clase de caballero que clase de caballero saca ahí cierre tu canal confídate de eso saca ahí cogelo 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 para que saque ahí caballero sacalo ahí sacalo ahí sacalo papá cuelga para arriba mira ahí mira el hombre mira que clase de caballero ha sacado ahí bueno 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 el papá de los papá así es bien bono bien bono tremendo hielo ya caballero aterrizar en el puente aterrizar en el puente va a ir es brutal va a ir el helicóptero hasta aquí no puede estar hablando ya me están buscando por todos lados estoy en un motivo importante vamos que aparece no 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 toques el nile No toquen ahí. Suave, suave. Ahí está. Ahí está. ¡Esa es la cosa! ¡Esa es la cosa! Esa es el hermano aquel. Sí, está haciendo competencia. Suelta, suelta. A Rolito no le gustó mucho. Cuenta, chicos. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí. Bueno, ahora parece que está bien, pero está picando. Todo sobrepesca. Suscríbanse y aprendan. Si quieren ver los videos. Todo sobrepesca. Pesca con Joel. ¿Y cómo? Crazy Fishers Club. Y todo sobrepesca. ¡Miren, carajeros! ¡Vaya! ¡Amenaza de los callos! Hay locura en acción aquí. Así que buenas, buenas piezas. Vamos, que esto está violento. Chile virando, Chile virando. Bueno, a ver otro más. Estamos cargando aquí. Nosotros vamos. ¡Suscríbete al canal! Que, no los estamos aquí. No, nada. Mira, 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 no, mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, coje este uno de los brindotes. Bajate, que mire. Otra, otra, otra. No, para acá. Ya para acá. Cuero que está. ¡Ay! Ahí, ahí conmigo mira. Coge con esa barra. No, no se lo está agregando esta. Ay, me cogió la otra vara. Le coge esa, le coge esa. Ay, pensé que se va a mí. Vamos, Raúl, no se para atrás. ¿No me deja? Ah, porque está atrás, va. Esta vara está atrás, ahora la uno, ¿lo ves? Que si le coge el tiburón que hay ahí, ¿qué? Desmonta, desmonta y parte la línea. Desmonta y parte la línea. Si lo coge el tiburón, dale, Raúl, ¿se salió? No ven, no salió nada. ¿Sí se salió, compadre? Está ahí, está ahí. Ya va, sí. No, que se salió del nylon. Claro, porque picó, viejo. Dale. Espere, espere. Ahora sí. Vamos, caballero, que estamos activos aquí. ¡Vámosle! Ven ahí, pues yo te recupere todo. Mirá, pues yo te recupere todo. Vamos, que me voy, vamos yo. Espera, espera. Dale, dale. ¿Y este se me dio también, Raúl, mira? Sí, no, por eso fue que dimos vos para aquí. Ajá. ¿Ves? ¿Qué está todo diciendo? Espérate, ¿qué pasa aquí? No puedo subirlo. Dale, tengo que brincar para el lado de allá. ¿Qué pasó? Espérame el plomo ya. Ya, dale. A ver. A ver qué más ahí, espérate. Espérate, mira, aquí viene. Y el plomo. Te tengo que espalarlo abajo. Dale, gracias. Espérate. 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 Ve este. Tandero y pica pica. Estamos en un fire aquí ahora. Estamos en un fire. Un fire. Vamos aquí ahora. Ve. Un fire montado por acá. Para una de casualidad. Montado. 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 Loma de 411. Mire, Reinaldo está montando. Y ahora, a caerle en casa de la suegra. Vamos. Vamos. Vamos al amigo pegado. Vamos a ver después qué saco. Mira. Qué clase de tronco de espalgo ha sacado el amigo este. Qué clase de espalgo. Oye, qué clase de caballo. Tronco de espalgo. Mira. Y ahí, si no, ese abajo, esa esquina, mira. Te estoy diciendo, hazme caso. Qué clase de espalgo ha sacado el amigo ahí. Tronco de espalgo. Violencia lo que hay aquí. Mire eso. Qué clase de belleza ha sacado ese hombre. Mire eso. Mire el tronco, mire ese espalgo y mire el hielo ya que tiene. No, tremendos animales. Búscala para mí ahí. ¿Tiene la regla? Sí, yo tengo regla. No 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 tengo regla. Tienes que regla. Aquí está la punta, está viendo. Punta boca. Y acá. Tocando. veinticuatro y miren eso y el hielo ya por las mismas que clase hay que aprender el rey porque nadie me cree con delicia hoy es esquinas en los grandes donde mira está viendo el poder ser el poste atrás este camino que sale para otro lado el hueco que sale y mira por esta zona pegado poste este está viendo acá atrás tirando recto mirando también la salida las piezas pues cerrado raúl me irán las piezas que salen caballero diciendo esta parte acá abajo si se demoran en salir de verdad del otro lado sale más grande sale más continuo pero aquí sal los grandes grandes pues se meten en ese bajo están viendo y así que esto camina su que caber qué clase y trunco animal pica obviate del suelo pica eso no es que clase y trunco y caballos todo sobre pesca gracias 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 a mí gracias y y y y ¡Ay, ay! Ahí se va. Ahí, tocan ahí. ¿Va cómo esto es peyado? esto es pegado por fin por fin me tiró de la salida estoy enredado con esto estamos enredados Raúl ese es el mio hay tres líneas espera que no veo aquí ya que saque una de la operacion ya este socio no esta metido a ser los dos juntos los dos pegados los dos pegados los dos pegados se juntan a la misma parte aquí ya sabes quien es este no es este Raúl no es el mio a ver vamos a flotar vete por arriba baje el mio esta para allá el mio esta para allá el mio esta para allá es el mio cuidado mucho cuidado de la pareja mira el mio el mio esta por allá el mio esta por allá es el mio esta por allá dale si lo agarra vamos gracias a mi saca el otro vamos que estamos activos vamos que es toda locura que yo he pegado yo estoy pegado pero con un tiburon un tiburon un tiburon un tiburon un tiburon un gatito un gatito un gatito cuida la cámara se va a ir para abajo sacame la pieza esta espera bueno tu se ha puesto bueno se ha puesto aquí cuidado esa es la cosa esa es la cosa eso hay que hacer virar mira ponte pendiente yo te aviso porque cuando el siguiente estaba a ir para el agua cuidado 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 mira lo que han hecho tiene complejo esta es la aleta esta enganchada al sol ahora se la enganchó por aquí la mueve y coja la pinza no 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 vaya para acá de nuevo chicos candeli pica pica ya trae hoy la cámara mira para acá yo pensé que era otra cosa pero seguimos ahí vamos esto se ha puesto aquí candeli pica pica a mediodía es locura viva locura viva lo que está saliendo bueno amigos hemos tenido una mañana una mañana bien movida si estás aquí en Bahía Onda te recomiendo sabes que utilices diferentes tipos de setup o sea preparación recuérdate que siempre como te digo arriba tengo desde aquí tengo un corta uñas los plomadas y los anzuelos para llegar listo para sacar una pinza si necesito poder utilizarla entonces esta vara que es un nylon 12 libras a esta vara de un 12 libras lo tengo puesto le tengo puesto un 2 onzas para que pueda llegar bien porque si no con una vara de 66 un plomo Miranda no avanza mucho acá en este carrete de convencional tengo puesto esto igual es un 25 libras y la plomada es un 4 onzas para poder que avance bastante acá en esta tengo igual un 25 libras es un carrete más pesado la vara está de 7 pies y aquí tengo puesto un 4 onzas tengo montado en esta vara en esta vara que es una vara de 7 pies acá tengo un 7500 cds el nylon 25 libras y tengo montado un 3 onzas porque esta vara es más más pesada y más fácil para la vara de lanzar esta no por lo tanto en eso tienes que estar jugando con la plomada que es bien importante esa relación para poder mandarlo y como digo yo que alguien que hace la suegra porque el secreto acá en Bahía Onda Raúl Raúl que siempre está lo mismo bueno te estoy diciendo espérame que no te de los consejos pegado al puente es cuando la corriente está allá del Atlántico que es el que está viendo acá al Golfo de México cuando está así te aconsejo que siempre dejes espacio nunca tienes pegado porque ahí pegado puede estar tirando tu camaroncito tu cualquier cosa puede estar tirando ahí que es lo que te recomiendo voy a quitar con el medio tirar ahí porque en esa sombra ahí puede estar tirando y con tu camarón puede estar con los rabirrubias cogeretas cajiles bueno que comen esa parte ahí pegado ahí entonces o o tirarlo como que tirando para el poste y la corriente te lo va ir moviendo un poquito entre el poste y pegado ahí vas tirando en esa área y puedes estar agarrando y esto sea por la demás la vas tirando y como la corriente te lo va a estar llevando y se va moviendo de un lado a otro ah amigo la cosa es ves que el agua cambia de color esa agua es la buena sabe porque con ese color es más fácil con el agua tan clara ellos no son de comer tanto pero con el agua medio turbia como están viendo ahora y el más movidito como está ahora hay muchas posibilidades de que se pueda agarrar peje o sea que hemos estado por la mañana cogiendo dos o tres salteados y nada más que se ha que ha empezado a ponerse un poquito turbio boom han estado comiendo como vieron el yellow jack bien bueno que se han cogido se han cogido varios yellow jack el snapper ese de casi 24 o 25 pulgadas bien 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 bueno entonces han salido muchas piezas y entonces por eso lo que te digo que es un problema de que poco a poco va viendo la independencia del movimiento y cuando cambie la corriente ahora que se ponga del atlántico del golfo de méxico para el atlántico cuando se ponga así hay que pescar con una sola vara es la recomendación que hoy yo pescar con una sola vara y van a ver que se deben pegar muchos más porque el yellow jack igual que el jack robert o jihuahua come mucho acá con la corriente entonces pescado acá en bahía onda come mucho con la corriente corriente calma los coge pero no tanto cuando está en movimiento corriente es cuando es bueno entonces nada para que tengan eso en cuenta y Raúl Raúl porque estoy dando todos los tips y regreso no me estoy quedando con nada para que vean cuando vengas aquí puedas agarrar tu pieza tu ronquito que todo el tiempo tiene que estar cogiendo los cojo acá pegado a la columna o si no del lado allá pegado a un muro caminando y del lado allá los voy cogiendo con la varita te enseñé sabí que número 6 bueno ya le van quedando dos plomos por la mañana donde empecé se me fueron poco a poco y ese es un poquito así que ya con eso te queda claro estoy dando todos los tips que necesitas para poder pescar acá y tengas una buena captura como la que hemos tenido los amigos acá así que seguimos porque tú estás violento violento estoy adentro hermano mira desde ahí voy a poner el piso para que se vea cierre la cola o sobra? si, 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 está pasando venga a ver está pasando dos y media dos y media cuidado estamos legal estamos legal así que vamos para la casa tenemos a Joey en la chocca cerca dele pica pica vamos vamos ya te dejamos te dije que esta la obra a ver pero ahí tuve ese caso a mi ahí viene, viene este de los jack está bueno ah bueno ah bueno y nada vamos yepa yame chico este es la cosa vamos ahí te lo he probado ahí el hombre vamos vamos seguimos otro hombre que te empieza ahora vamos bueno amigos esto ha sido todo el video por hoy hemos pasado un día súper súper increíble con el gran Joel, pesca con Joel? pesca con Joel. Yandy, Crazy Fisherman Club, y el amigo? El hombre de las recomendaciones, entonces mira para que vea, Raúl, mira para que vea cómo fue la cosa, mira cuál fue el tiroteo, aquí salimos, aquí salimos, aquí salimos, aquí salimos, aquí salimos en la foto, mira cómo es eso, mira para que vea cómo está la cosa, el tiroteo, gracias, gracias, ha pasado un día genial con todos estos amigos, así que suscríbanse a sus canales y nada, apoyarnos, ha pasado un día súper increíble aquí en Bahía Onda, así que nada, como siempre, si te ha gustado el vídeo dale like, si a todos amigos, y nos veremos en una próxima aventura, saluditos, saluditos, y a Raúl, el maestro vaya onda, saluditos, saluditos,